Ya vamos en camino para cumplir el primer mes de campañas políticas y hemos visto de todo. Propuestas, planes de trabajo, suma de voluntades, coaliciones de ideas en los partidos políticos, en fin, en lo que en esencia toda la gente queremos escuchar. Sin embargo, también hemos visto descalificaciones, grilla barata, crítica nada constructiva, propuestas que son más un sueño guajiro que una posibilidad real para concretar de llegarse al cargo. Las y los candidatos, tanto federales como a la gubernatura del estado de Guanajuato, han hecho el ridículo, han tenido aciertos. Todo eso, lo bueno y lo malo, es digno de analizarse por los votantes. Al final del día es lo más importante, acudir a votar por quien considere usted sea el mejor candidato o candidata a ejercer el derecho, de que también es una obligación el votar. Si hablamos de campañas, hemos visto las tradicionales prácticas, la pega de calcomanías, las reuniones con sectores, hasta mítines y eventos masivos, se reparten bolsas ecológicas, las cachuchas, las playeras y todos esos souvenirs políticos. Pero ahora vemos también estas campañas digitales, que en su mayoría se hacen a través de redes sociales, con un TikTok, un video, música de moda y todo eso. Es más, hemos acompañado virtualmente, sobre todo a una candidata, que sea el gimnasio, a ponerse las uñas, al supermercado, a comprar cervezas y botanas, a todos lados. Y todavía faltan dos meses de campaña política. Ahora, a partir de la próxima semana, ya también entran en proselitismo político los candidatos y candidatas a las presidencias municipales. Y entonces, muy seguramente, veremos también formas y estilos diferentes de hacer campaña. Bueno, ¿ya ha tenido usted oportunidad de analizar algunas de las propuestas de los candidatos y las candidatas? Con lo que ha visto hasta hoy de los candidatos y candidatas, se siente que hay campañas con propuestas y no solo de ataques. Yo solo quiero recordarle la importancia de votar el próximo 2 de junio. Que lo haga por el candidato que lo haya convencido con sus propuestas reales, después de analizar a cada uno de ellos y ellas. Que hagamos historia en este proceso electoral, no solo por el hecho de que posiblemente tengamos a una primera presidenta de México, o porque vamos a tener a una gobernadora, sino porque se rebasó con mucho el 50% de quienes acudieron a emitir su voto y tenían este derecho y también la obligación al estar inscritos en el padrón electoral. Yo leo sus opiniones. Yo soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.